Música Cuando te vas, lloro con las de McRyan Pongo la vida de Brian y juego mucho más al pez Cuando te vas, o después de una pelea Voy como un boludo a Ikea solo porque vos querés Cuando te vas, vuelvo a revisar la agenda Me duermo con la teletienda y me despierto con tu ayer Porque sé que si no sueño más, no me puedes voler No sé si sos mi amante, mi ex, mi prestamista La que llama todo el tiempo o a la que pierdo de vista Cuando estás sin cobertura y la noche se hace dura Te vas con el enemigo No sé si sos mi taxi, mi vecina, mi estilista La que se hace la inocente, la que cuenta sus conquistas La que necesita un lío, que no sea con un trío Y por eso me abandona Cuando te vas, yo voy y me monto un trío Por llenar ese vacío que dejas en mi colchón Cuando te vas y no estás para tunearme No me acuerdo de afreitarme ni ordenar mi habitación Cuando te vas, me apunto a alguna piscina Llamo a alguna bailarina y me atrinchero en el placer Porque nunca supimos ganar Ni sabremos perder No sé si me perdiste, te perdí o nos perdimos O ya estábamos jugados desde que nos conocimos Y en el último secreto Nos perdimos el respeto Que jamás nos merecimos No sé si hacía falta que esta historia nos doliera Me decís que soy distinto y me tratás como a cualquiera El capítulo pendiente se lo cuentas al siguiente Que te crea que sos buena No sé si me perdiste, te perdí o nos perdimos O ya estábamos jugados desde que nos conocimos Y en el último secreto Nos perdimos el respeto Que jamás nos merecimos No sé si hacía falta que esta historia nos doliera Me decís que soy distinto y me tratás como a cualquiera El capítulo pendiente se lo cuentas al siguiente Que te crea que sos buena